Uy, hermano, aquí te cuentas que es la casa de Campanita Uy, sí, hermano, intentemos entrar porque creo que no hay nadie en esa casa Muy buena idea, hermano, estamos ahí Uy, hermano, estete, 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 ahí llevo Campanita a su casa Sí, hermano, mira que acabo de subir ¿Tú crees que Campanita nos va a dejar entrar a su mansión? Encontramos a Luigi jugando en este parque Uy, hermano, mira, ahí está el hijo de Luigi Sí, hermano, mira que está jugando con su primito Mario Bros Uy, qué ternura, vamos a saludar, vamos a saludar ¡Luigi! Déjenos jugar con ustedes Mira, si nos vamos, mira, mira ¿Tú crees que no nos van a dejar a jugar a nosotros? Encontramos a los grillos que atacan Mamá, si se da cuenta de todos los grillos que están cayendo del cielo O sí, mi hijita, tienes que tener cuidado porque esos grillos pican No, mamá, no tengo mucho miedo, mamá, escondernos Mamá, si se da cuenta de que los grillos hay muchísimos O sí, mi hijita, ahí viene un gajo que van a nosotras ¿Tú crees que tenemos que irnos de aquí? La tierra se comió al duende ¿Qué? Si te diste cuenta de que ese duende está acabando en esa tierra Sí, mamá, tengamos mucho cuidado Uy, es verdad, mamá, no Si ya es muy tarde porque la tierra se lo comió al duende Sí, mi hijita ¿Tú crees que algo extraño va a suceder? El árbol de los frutos prohibidos Mira, si te diste cuenta de que ese árbol está llenito de frutos Uy, sí, amiga, pero son frutos prohibidos Uy, no, amiga, igual vamos a cogerlos No sé por qué esa ardilla se llevó todos los frutos ¿Tú crees que la ardilla lo hizo a propósito? Encontramos los pájaros de este árbol Oye, que si te diste cuenta de ese nido de pájaros que está en ese árbol Sí, mi hijita, no te acerques mucho porque esos pájaros te pueden picar Uy, no, yo les tengo mucho miedo, pero vamos Oye, que si te diste cuenta de que esos pájaros vienen hacia nosotros estamos Sí, mira, viene ¿Tú crees que este pájaro me puede picar? El pájaro loco en su árbol Mamá, si se da cuenta de que ese árbol se está cayendo O sí, mi hijita, es la casa del pájaro loco Uy, mamá, vamos a llevarlo para ver si sale Blanco, baja, que te queremos conocer Pájaro loco, baja, que te queremos conocer Mira, mamá, que está bajando ¿Tú crees que se iba a bajar a saludarnos? La bruja se quiere llevar a la señora Mamá, si se da cuenta de que esa señora está discutiendo con alguien O sí, mi hijita, está discutiendo para que no se la lleve Uy, no, mamá, pobrecita, vamos a decirle a la bruja que no se la lleve Buja, no te la lleves a la señora Bruja, no te lleve a la señora Ay, mamá, que se la lleve a los matorrales ¿Tú crees que la bruja no puede llevar a nosotras también? El dragón las embarazó Mamá, si se da cuenta de ese dragón blanco inmenso que está en ese árbol O sí, mi hijita, dice que a tocarlo se queda embarazada Uy, no, mamá, vamos a ver si es verdad No, no te das cuenta de que queremos quedar embarazadas Dragón, no te das cuenta de que queremos quedar embarazadas Mira, mamá, que está saliendo ¿Tú crees que el dragón es bondadoso? La culebra que embaraza a las personas Mira, si te dice cuenta de esa culebrota Uy, sí, amiga, no te acerques porque te puedes quedar embarazada Uy, amiga, vamos a ver si te tienes embarazada La culebra, salga y mi amiga quiere quedar embarazada de ti Sí, salió, pero yo quiero ser la embarazada de ti ¿Tú crees que mi amiga la embarazó? Garfi versus el duende ¿Cómo se se da cuenta con quién está Garfi? O sí, mi hijita, no se da cuenta que es amigo del duende Uy, mamá, es verdad, vamos a decirle que no debes ser amigo del duende Garfi, tú no puedes ser amigo del duende Garfi, tú no puedes ser amigo del duende Mira, mamá, que superamos los dos en la mano ¿Cuál de los dos tú crees que va a ganar? ¿Cuál de los dos tú crees que va a ganar?